Si recordáis del anterior capítulo, Almanzor se acababa de casar con una hija de Galib, lo que reforzaba su relación frente al tercer triunviro, Al-Mushafi. Almanzor comenzaba a ganar prestigio militar gracias a las aceifas, mientras que Galib ya lo tenía, por lo que Al-Mushafi veía como poco a poco su poder decrecía. Finalmente, a finales del año 977, Almanzor ordenó destituir a Al-Mushafi, arrestar a sus partidarios y confiscar todas sus posesiones. De la noche a la mañana, el triunvirato se había convertido en un dumbirato. Además, Almanzor se las ingenió para ser el enlace entre el califa, que recordemos era menor de edad, y el resto del mundo, claro. Esto despertó recelos en Galib, que veía que Almanzor podía estar inoculando odio al califa para que se enemistase con Galib. Pero se mantuvo un status quo, mientras lanzaban aceifas contra los reinos cristianos, ya fuese en campañas independientes o los dos juntos. Pero era una olla a presión, y en la primavera del año 980, ambos lanzaron una aceifa en Atienza, que salió bien. Pero en la celebración posterior, la cosa se torció. Todos comenzaron a beber, beber mucho, y la lengua se les empezó a aflojar. Galib empezó a increpar a Almanzor, culpándole de humillar al califa y de tenerlo sometido para manejarlo como un títere. Se encerzaron en una fuerte discusión, hasta que Galib desenvainó una daga y atacó a su yerno. Almanzor, torpe con la bebida, intentó esquivar los ataques, pero fue herido en la mano y en la sien. Finalmente, según se dice, tuvo que saltar por la ventana y echar a correr para salvar la vida. La guerra se había desatado. Ya no había vuelta atrás. Esa misma noche, Almanzor fue a donde se encontraba su ejército, e iniciaron la marcha contra Medinaceli. ¿Por qué? Porque era ahí donde Galib tenía todas sus riquezas. Claro, Medinaceli no se esperaba que un ejército del propio califato los atacase, por lo que fueron pillados con la guardia baja y cayó rápidamente. El botín fue repartido entre los hombres de Almanzor. A nivel estratégico, la cosa pintaba mal para Galib. Sí, era un reputado militar, pero había perdido su riqueza personal. Y además, el califa estaba controlado por Almanzor, por lo que yo os pregunto, ¿qué haríais en su situación? ¿Una guerra de guerrillas? ¿Una batalla definitiva a toda prisa? ¿La rendición? ¿O buscar ayuda exterior? Pues como tantas veces ha pasado en la península, se solicitó ayuda al exterior. Galib se pasó al territorio cristiano para solicitar su ayuda contra Almanzor. Al enterarse, Almanzor lanzó dos campañas de saqueo, que ya sabemos que se llaman aceifas, por toda la frontera, para debilitar así a su oponente, pero fue derrotado en ambas y obligado a retirarse. Galib logró el apoyo de Pamplona y del condado de Castilla, que le enviaron tropas, por lo que sumadas a sus fuerzas veteranas, podría aplastar a Almanzor y controlar él al califa. Y aquí os lanzo una pregunta para que me respondáis en los comentarios. Si vosotros fueseis los reyes de León o Pamplona, ¿apoyaríais a Galib en su guerra contra Almanzor? ¿Creéis que fue buena idea? ¿Pensáis quizá que deberían haber apoyado a Almanzor? ¿O quizá deberían haberse quedado al margen? Piénsalo y dame tu opinión en los comentarios. Sigo. Almanzor, por su parte, en la primavera del año 981, partió al encuentro de Galib, en las cercanías de Torre Vicente. Ambos ejércitos eran poderosos, pero las tropas de Galib contaban con mayor experiencia en combate, así como el propio Galib, que era un peso pesado de la época. Almanzor dispuso su ejército de esta forma. Los bereberes, leales a su persona y al califa, se encontraban en el ala derecha. Eran buenos guerreros y podía confiar en ellos. En el ala izquierda o flanco izquierdo se encontraban las tropas fronterizas, con experiencia en combate, y leales al califa. Por último, en el centro, se encontraban las levas, tropas voluntarias, leales al manzor y a su causa, pero con poca o ninguna experiencia en combate, por lo que ese, previsiblemente, sería su punto débil. La disposición de las tropas de Galib no está clara. Para ilustrar la batalla, posicionaré a los refuerzos navarros y castellanos en el flanco derecho, mientras que el resto del ejército serán tropas musulmanas leales al general. Durante dos jornadas, se observaron sin que ningún bando diese el primer paso, hasta que el tercer día las tropas de Galib decidieron avanzar. El propio general, rondando ya los 80 años, con la armadura completa y a lomos de su caballo, avanzaba junto a sus hombres. Ambos contingentes se lanzaron a la carga y finalmente chocaron en el centro del campo de batalla. Un duro combate entre hermanos, una lucha fratricida que debilitaría al califato y podría ponerlo de rodillas frente a los reinos cristianos. Galib estaba rodeado de su guardia personal y desde la retaguardia de sus mesnadas observaba el combate con la serenidad de la experiencia. Sus hombres estaban curtidos y confiaba en ellos, pero estaba decidido a finalizar la batalla cuanto antes, para así minimizar las bajas en ambos bandos, de forma que los cristianos no pudiesen aprovechar las muertes para expandirse. Cuenta la crónica que preguntó a sus hombres quienes componían el flanco derecho contrario. Le respondieron que eran andalusíes y bereberes. Y entonces, Galib, enarbolando su espada, ordenó la carga, con él mismo a la cabeza, contra el flanco de Almanzor, al grito de Alá. El impacto sacudió las filas enemigas, obligándolos a retroceder y causando gran cantidad de bajas. El flanco izquierdo de Galib ganaba terreno cada vez más rápido, hasta que finalmente lograron romper el frente enemigo y el flanco de Almanzor dio media vuelta y se puso en fuga. Almanzor vio con temor este hecho, pero no podía hacer nada. No tenía tropas en reserva que poder enviar a cubrir el hueco. Debía extender el centro y pivotar su extremo derecho para evitar ser rodeados tan rápido. Mientras Almanzor maniobraba, Galib se llevó a su guardia del flanco izquierdo y entonces decidió repetir lo mismo contra el flanco izquierdo enemigo. Lideró a sus hombres hacia donde se encontraban combatiendo los refuerzos cristianos. Enarboló de nuevo su espada sobre su cabeza, volvía a lanzar su grito de batalla y cargó junto a sus leales contra el enemigo. La visión del general, pese a tener distintas religiones, enardeció a los navarros y castellanos que lucharon con más ahínco para romper el frente enemigo. De nuevo, el impacto de la guardia obligó a retroceder el flanco izquierdo de Almanzor. Hasta que, repitiendo lo mismo que había sucedido previamente en el flanco derecho, este se rompió. Las tropas dieron media vuelta y se lanzaron a la fuga, huyendo del combate y dejando vendido al centro del ejército. Almanzor veía que la batalla estaba prácticamente perdida. Era imposible vencer la batalla sin que su dios intercediese por él, pero debía intentarlo. Ordenó de nuevo extender el centro y pivotar el flanco izquierdo para evitar un rodeo inmediato, pero sabía que no tenía tropas suficientes como para formar un círculo completo. Si Galip seguía empujando a sus hombres, serían destrozados. Un ejemplo de este rodeo lo tenéis en la batalla de Salarajas. Aquí arriba te dejo el enlace. Pero, ¿qué ocurrió? Pues hay dos historias diferentes. Yo os las cuento y cada uno que decida cuál tiene más valor o más veracidad. La primera dice que Galip, tras ver que la batalla estaba ganada, decidió ir a una hondonada a hacer de vientre. con la tranquilidad y felicidad del vencedor. Sin embargo, como si su dios lo hubiese abandonado o castigado, yendo a dicha hondonada, se cayó del caballo y murió. La segunda dice que Galip, queriendo dar la puntilla de gracia al ejército de Almanzor, reunió a su guardia, la formó tras su centro y ordenó la carga, con él a la cabeza. Tras el choque, Galip cayó de su caballo sin que nadie lo tocase. Y murió al caer al suelo, como fulminado. Como he dicho, cada uno que decida cuál le gusta más. Lo que importa es que el resultado fue que Galip murió. Vale, ¿y qué ocurrió? Pues que la noticia llegó a oídos de Almanzor, que pensó que se trataba de una treta de su suegro para acabar de aplastar a su ejército. Sin embargo, le llevaron la mano y la cabeza de Galip. Claro, cuando vio esto, ordenó propagar la noticia por todo el ejército, de un bando y del otro. Y esto provocó que sus propios hombres luchasen con más fuerzas y que la moral del enemigo se derrumbase. Poco a poco, el bando contrario se fue rindiendo y pasando al bando de Almanzor. De hecho, la mayoría de los que habían combatido contra él se pasaron a su ejército. Claro, Almanzor no quería bajas innecesarias, pues debería hacer frente a los cristianos próximamente. Y hablando de cristianos, ¿qué ocurrió con ellos? Pues que ellos no verían aceptada su rendición por Almanzor, por lo que debían combatir hasta la muerte o intentar escapar. Se decantaron por lo segundo, dieron media vuelta e intentaron huir a toda prisa del campo de batalla. Por supuesto, Almanzor ordenó la persecución sin cuartel de los cristianos, pues los que escapasen lucharían contra él en un futuro. Vayamos ahora al mapa de campaña. Ordenó desollar el cadáver de su suegro y crucificarlo en el Alcázar de Córdoba, tachándolo de traidor por haberse aliado con los cristianos. Y una anécdota bastante macabra consiste en que arrojó la cabeza de Galip a los pies de su esposa, que recordemos era la hija de Galip. Además, adoptó el sobrenombre de Almanzor, que significa el victorioso. Sí, el nombre de Almanzor nace ahora, pese a que yo me he estado refiriendo a él como Almanzor desde el principio, pero lo he hecho así porque todos lo conocemos como Almanzor, para no crear confusión. Tras derrotar a Galip, se quedó sin oposición en el califato, por lo que lo que había comenzado como un triunvirato y evolucionado a un duunvirato, había acabado como una regencia de un solo hombre, es decir, Almanzor controlaba al califa. Pero, ¿no os pensáis que decidió detenerse para organizar internamente el califato? No, ese mismo año, en septiembre, dos meses después de derrotar a Galip, lanzó una ceifa contra los cristianos, en la que logró saquear Zamora, y luego, a finales de octubre, lanzó una ceifa contra tierras del actual Portugal. Esto nos da una idea de la cantidad de aceifas que Almanzor lanzara contra los reinos cristianos, pero esto lo veremos en el próximo capítulo.